El cementerio de San Pedro El cementerio de San Pedro es un lugar que tiene 170 años fue fundado en el año de 1842 por 50 socios representantes de la élite antioqueña del momento y pues que ellos decidieron fundar un cementerio privado va a ser el primer cementerio privado que va a tener no solamente la ciudad de Medellín sino el país pues ha sido un lugar que a lo largo de la historia ha reflejado como esos cambios y esas transformaciones en el arte, en la arquitectura, en las mentalidades como la gente está expresando sus visiones acerca de la vida y de la muerte En este lugar se han enterrado expresidentes, políticos, comerciantes y grandes artistas realizaron monumentos y mausoleos para ellos y digamos que lo más importante de este lugar es que es un microcosmos urbano digamos que es la ciudad de los muertos es ese espacio que al igual que la ciudad de los vivos está ahí en sectores, en zonas, se reflejan esas relaciones de poder de centro y periferia, de ricos y de pobres El cementerio de San Pedro se declara museo en el año de 1998 y patrimonio cultural en el año de 1999 y debido a esas dos declaratorias pues este espacio entonces además se va a convertir en un escenario para el arte y la cultura pero también va a ser ese escenario donde se va a invitar a la gente a que esté en este espacio en la noche lo recorra, lo camine, disfrute de conciertos, de actividades culturales y entienda que los cementerios son mucho más que lugares lúgubres y tenebrosos Cuando se funda el cementerio de San Pedro sus fundadores lo van a construir con un trazado similar a la plaza de San Pedro en Roma dos galerías de entrada, se abre una rotonda circular que remata en una capilla y va a tener un diseño pues muy parecido a la plaza de San Pedro en Roma pero eso va a configurar algo muy interesante y es que el cementerio entonces va a tener una centralidad donde van a estar esas familias fundadoras, esas familias de la élite antioqueña representantes pues del tema comercial, del tema económico y político y va a haber una periferia que va a estar por fuera de la rotonda circular que es donde se van a inumerar a las personas menos adineradas después de 1970 cuando el cementerio de San Pedro deja de ser exclusivamente de los ricos La tradición de la construcción de mausoleos y monumentos para rendirle homenaje a los difuntos está muy inspirado en las antiguas tradiciones griegas y romanas eso tiene que ver mucho con la idea de la inmortalidad o sea siempre lo que se buscaba era que esa persona no fuera olvidada que fuera recordada, no solamente por sus seres queridos sino también por esas personas que lo conocían o esas personas que habían estado con él en vivo Estos cementerios como los conocemos hoy en día son muy nuevos, son más o menos de finales del siglo XVIII y se vuelve a esa vieja tradición de enterrar a las afueras de los centros poblados como en la antigua Roma y es así como el Medellín nace, por ejemplo, el cementerio de San Benito en 1808 luego el cementerio de San Lorenzo y posteriormente el cementerio de San Pedro que fue el cementerio de los ricos Y hay mausoleos muy representativos desde el punto de vista arquitectónico que evocan el art nouveau, el art déco ese romanticismo del siglo XIX algunos más cargados simbólicamente que otros que el mausoleo es un lugar que nos permite entender cómo la gente está pensando la vida pero también cómo está pensando la muerte Bueno, el cementerio de San Pedro hacia el año de 1970 se va a abrir a que en este espacio se entierre todo tipo de personas que ya no solamente se entierren miembros de la élite y el cementerio de San Pedro se abre a todos los grupos poblacionales y entonces a este lugar van a llegar personas con visiones acerca de la muerte con rituales muy diferentes y ya vamos a pasar del mausoleo, del monumento elaborado por artistas reconocidos a un pequeño espacio que es la bóvea donde la gente del común los que habitamos la mayoría de esta ciudad vamos a poder a partir de un espacio tan pequeño rendirle homenaje a ese difunto a partir de elementos del arte popular como las esquelas, las tarjetas y las fotografías vamos a encontrar esquelas, tarjetas, dedicatorias escudos de los equipos de fútbol y son todos esos elementos que en últimas nos están contando por qué esa persona era importante en vida cuáles eran sus pasiones cuáles eran sus deseos qué era lo que le gustaba hacer y cómo el vivo le rinde homenaje al muerto a través de todos esos elementos esta es la ciudad de los muertos esta es una necrópolis que refleja esas problemáticas que está viviendo la ciudad de los vivos que los cementerios y no solamente el cementerio de San Pedro son lugares para la memoria y son lugares también que nos permiten conectarnos con nuestra propia historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!